Empezamos el episodio 29 del Den Ring y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el que os dije que iba a farmear, pero no me ha servido de mucho porque quería ponerme la katana esta que parece ser un pepino, a ver donde está, río de sangre, río de sangre, río de sangre, río de sangre, de la blood, veis la tengo más 9, pero preguntaréis cual es el problema, este. Que tenemos fat roll, si me la pongo, entonces o una u otra, cual va a ser más rentable, por cierto, debo de ponerme el audio más alto porque lo he bajado, estaba como así, como así, como así y como así, vale, ahora deberíais escuchar lo de putis madris, pero seguimos con el problema del peso. Por cierto, hablando de peso, creo que lo que vamos a hacer en este episodio va a ser ir a Tremenda Cueva, que se accedía por donde, no sé si era esta, igual era esta, puede ser. Tenemos teletransporte, igual sí, a ver cómo era. Sí, creo que era aquí. Bosca ancestral puede ser, había un ascensor que había que pagar. Vale, vamos a buscarnos las castañas, porque no tenemos llave de piedra de esas, creo. Por tanto, vale, igual nos hemos columpiado, aquí no es. Es más para atrás, igual es esta. Y si no lo es, pues creo que me estoy columpiando y no es por aquí. No, estas no son. En ningún momento. Lágrima mimética, es que, ah, no me suenan los puntos. Vale, igual si era aquí, que leches. Bosca ancestral puede ser. El caso es que hay tremendos atajos por el mundo subterráneo. Bueno, y creo que aquí no hicimos el boss, lo haremos, pero. Por ahora lo que me interesa es. Ostias, vale, creo que aquí no es, ni de coña. Lo que me interesa es. Hacer el atajo subterráneo. Que va a ser que este no es. Joder, ya la estamos cagando en el momento cero. Vale, no pasa nada, nos piramos de aquí. Espero que aquí no puedan llegar, vaya. ¿Puedo abrir el mapa? No, ¿verdad? Vale. Por aquí está claro que no era. ¿Será alguno de estos? Es que con mapa no me suena, la verdad. Y si no, pues vamos a patita, no pasa nada. Es que estos necron, necron. Creo que es aquí, no lo sé. Vamos a probar. Pero la idea es, hay un atajo que nos lleva a parar a Kaelic. En una parte del mapa en la que no podíamos acceder. ¿Os acordáis que dije, hostia, cómo se baja ahí si no veo un camino? Pues eso es lo que vamos a descubrir en este episodio. Porque nos van a dar un talismán que viene de Putimadri. Para el tema del peso. Sería el equivalente al anillo de Jabel. Os dije que... Había una NPC. Que nos daba un anillo para aumentar el peso. Pero esa NPC no está. Por lo que se ha sapirado de ahí. Debería habernos lo dado al principio del juego. Pero como no hable con él ya lo suficiente. Pues nada. A joderse. Creo que va a ser por aquí. Tiene toda la pinta. Es que el fat roll es un problema. Esta armadura igual... Las hay mejores. Pero como me ponga algo mejor... Va a requerir más peso y no tenemos. Así que let's go. Qué lástima no poder usar la otra katana. La tengo más nueve. El máximo es más diez. Pero me piden una... Hombra piedra de esa de dragón. Y no tenemos. Vale. Aquí se puede usar caballo. Lo cual Messi. Y por aquí... Creo que sí que llegamos a venir. Madre mía. Hay enemigos. No puedo abrir el mapa. Una vez más. Vale. El chiste es que aquí había un teleporte... Que nos llevaba a la otra zona. Que es donde tenemos que ir. Pero quiero abrir el mapa. Cuando sea posible. Claro. Es que por aquí no... Igual sí tenemos punto de control. Y me estoy pasando de listo. Pero esto nos lleva a donde estaba el ascensor. Ahora bien. Tendré llave petria para abrirlo. Como no tenga... Va a ser un tremendo fail esto. Vale. Esto ya me suena más. Por aquí debería haber un teleporte. Que no lo hay. O sea. Un punto de la gracia. Si no está aquí. No sé dónde está. Y no vamos a estar aquí buscándolo. El tremendo de ítem. Piedra de forja 2. Por los ítems que nos dan... En ciertas zonas... Nos podemos hacer una idea... De más o menos el nivel... Que deberíamos tener. O sea. Esta zona en teoría es de nivel... Medio. Vale. Aquí estaban los legolas estos. Que nos abrían la cabeza sí o sí. ¿Veis? Así de fácil. Vale. Y aquí... Estaba el ascensor... Que había que pagar. No sé si teníamos la... Sí. O sea. Aquí hemos venido ya. Vale. Pero seguramente no activamos el punto que había afuera. O no llegamos a salir. O igual había un boss por aquí y nos mató. Vale. ¿Esto baja o qué le eches? O esta palanca no sirve de nada. Vale. Vale. Sí sirve. Vale. Pues os pongo un contexto. Esto es un atajo para llegar a una zona inaccesible en Kaelith. Que es aquí. Ah. Igual si teníamos el punto de control. Y estamos aquí haciendo el ganso. A ver. Aquí. Que sí que lo tenemos. Es que aquí en teoría hay un NPC. Que ahora lo vamos a ver. Que es gigante. Pero yo juraría que cuando fuimos la primera vez. En parches anteriores no estaba. Así que no sé yo si es un NPC que han puesto nuevo. Porque dicen que los parches han metido NPCs. Pero raro sería no haberme dado cuenta con lo cantoso que es. Sí. Sí teníamos el teleporte este. WTF. Igual ya vinimos. No. No vinimos. Vale. Aquí hay un combate que creo que es lo que hicimos. No aquí. No. Porque no sale ni en el mapa. O sea activamos ese punto y nos fuimos. Qué bien. Bueno pues ya sabéis cómo se llega aquí. O sea. Como veis en este juego. Por mucho que te subas la inteligencia. O lo que te pidan para un arma. O para una armadura. Siempre te va a hacer falta algo. Ya sea de peso. Ya sea de fuerza. A ver. Me bajo el volumen. Igual me he pasado subiéndolo. Que sí que estamos fuertes. Pero no tan fuertes. Un escudo de no sé qué. Ese no le teníamos. Por cierto. Se está. Grabando todo bien. Sí. Estamos grabando y emitiendo. Y la gráfica cómo está. La gráfica está que no puede más. Pero bueno. Está sobreviviendo guay. Igual hay craseos. Por estos temas de temperatura. Pero bueno. Lo que aguante. Mira veis. Ese tarro gigante. No le llegamos a ver. Por lo visto. Este tarro. nos da una misión. Que se trata de invadir tres NPCs. O de que te invadan ellos. Y al matarlos. Le da tremendo de anillo de Jabel. Este man no me da nada. Vale. Yo juraría que yo a este tarro gigante. Fijaros que es grande. Pero no lo he visto antes. No sé vosotros. Imagino que sí. Pero aquí como lo que hicimos fue salir al exterior. Y no visitar a este man. Vale. El tarro no nos dice nada. Pero como veis. Aquí aparecen tres símbolos. Hay que hacer tres combates. Caballero de gran tarro. Vale. Pues primera invocación. Toma. Y también tiene katana. Ah no. No es katana. Es una espada normal. Ah que también hace parries. Vale. Vale. Muertísimo. Uno de tres. Vale. Invocamos al segundo. Vale. Tiene una escuda de parries. Lo cual es peligroso. Me recuerda a Johnny Snow. Este man. Juan de las nieves. Vale. Muerto. Sabía yo que ese escudo de parries era peligrosillo. Pues nada. Ahora patearse todo el camino hasta aquí. Ahora patearse todo el camino hasta aquí. Espero que los gigantes de los arcos no respawnen. Uno no se espera que la máquina te haga parries en ningún momento. Luego ahí hay un combate que tenemos que ir a hacerlo también. Pero lo primero es lo primero. Vale. Este oso estaba antes. Diría que no. Igual nos estamos equivocando de camino. Fuck. Ah, qué bien. Pues nada. 20.000 almas a la basura. Pero bueno, da igual. Estamos bastante bien de nivel. No era por ahí. Bueno, ya que estamos vamos a hacer este combate. Ah, mierda. Que nos ha dejado esto a tomar por culo, ¿no? O sea, no hay que fiarse siempre de las efigias de América. Esto ya me suena más. Vamos a hacer este combate y luego seguimos con la misión esa del tarro. Igual aquí no hay nada. No tiene pinta, ¿no? De que haya un combate. Ah, bueno. Que estos vuelven a asparar. Aquí. Que bien. Como apetece, ¿eh? Volver a repetir. Estos dos desgraciados. Que si no los matas te van a dar el coñazo en el combate. Y ahora queda el otro. O sea, imaginaros estar ahí haciendo tu duelo tranquilamente y que de repente te estén tirando estas flechas. Pues no mola. Pues no mola. Aquí creo que también había, no sé, eso ya es mucho conjeturar. Pero creo que hay cuevas aquí. Aparte. Estos tienen los talones protegidos, ¿eh? Vale, muérete. Gran flecha de tal. Vale, ahora no vamos a tener suficiente magia como para... Para solventar los combates. Pero bueno. Vale. Vale. Tengo que volver a hacer los otros dos combates. Ah, hay que hacerlo de seguido. Que bien. O sea, hay que matar a los tres de una. No puedes morir en ningún... En ningún momento. Vale, a ver si le puedo dar por detrás. No. Está bien que esté jodido. Porque el objeto que da es bastante tocho. Mierda. La puta estamina, macho. Que el tema de los gigantes es lo peor. Si no tuviese que matar a esos dos gigantes, tendría suficiente maná. Pero bueno. Who cares. Voy a intentar sudar de los gigantes. A ver si es posible. Ahí, ahí. Dan muy pocas almas esos bichos, ¿eh? En comparación con lo que hemos farmeado ya. Vale. Intentando hacer la cobra. Este yo creo que sí que es el único obligatorio. El otro igual... No nos dispara desde allí. Da igual, sí. Bueno, mientras tanque el caballo, me sirve. Vale. El que más miedo me da es el de los parries. Vamos a probar este. Hostia. Este tiene un mazo. Toma. No le quito ni mierdas. Vale. Hay que solventar esto poco a poco. Vale. Quita un montón. Vale. Este no es tan difícil. Este es el segundo más difícil. Vamos a intentar no gastar... Todo el mana. Y voy y lo gasto. Ahí, 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 ahí. Que les cueza. Ah, que hace magias también. Hostia, lo que pega eso, tú. Vale. Vale, eso no debería castearlo. Pero aún así lo ha casteado. Vale. Y para este me voy a poner el escudo. Está bastante chungo, parece que no. Este es el John Snow, clara referencia. Juan de las nieves. Pan, 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 pan. Luego, Juan de las nieves. Vale. Hablamos con el este. Y nos da el arsenal del gran tarro. Que viene siendo tremendo de talismán. Que aumenta enormemente la carga máxima del equipamiento. Este es el anillo de Jabel de toda la vida. Vale. Así que mientras tanto, hasta que no tengamos... Posibilidad de llevar más peso. Pues esto lo podremos llevar así. Y ahora imagínate al mímico haciendo esto. O haciendo esto. Vale. Ese es el chiste. Esperemos que al mímico ahora no... No le dé por hacer el tonto. Poniéndole tremendas armas, vaya. Pues me gusta este reto de vencer a tres... A tres enemigos de estos... Tipo PvP. Y que te den algo bueno. Vale. Una vez conseguido eso... Es bastante clave, la verdad. Podría intentar ponerme alguna armadura pesada. De hecho lo voy a intentar. Aunque esta es muy buena. Vale. Si me pongo esta, a ver qué tal. Vale. Fat roll. Pues nada. Volvemos a la anterior. Que también es pesada, eh. Aunque no lo parezca. Yo creo que de las pesadas, pesadas es... De las más ligeras. Dentro de esa categoría, vaya. Vale. Pues nos aspiramos. Podríamos investigar toda esta zona. Que no hemos pisado ni con un palo. Que de hecho me gustaría ir. O continuar por donde íbamos. Que me dejó un montón de cosas. No las he cogido fuera de cámara. Porque la idea es grabarlo todo. Todo lo que consigo y todo lo que no consigo. Vale. Lo de aquí solo quería ir allí al norte y poco más, ¿no? Si me dejo cosas da igual. Vale. Lo que no sé es si va a haber un río aquí o qué leches. Pero tiene pinta de ser una buena hostia. Eh, vale. Ahí tenemos una semilla. La pillamos ya, ¿no? Sí. Aquí ya no queda nada. Down. Y ese man. Ah, vale. Ah, bueno. Que va disparando cometas. Eso es una iglesia. Vale, este sí se puede derribar. Joder. Bastante heavy. ¿Eh? Eh, ya está. ¿Quién es? Escudo espejo plateado. Un gigante. Messi. No sé. Nunca hemos visto un NPC tan tocho, ¿no? Bueno, me refiero a humanoide. Vale. Vale, viales. Vamos a mejorar esto. Ah, que no nos han dado... No era una lágrima. Era un escudo de espejo. No sé qué. A ver. Inventario. Era objeto clave. No creo, ¿no? Esto no. Esto no era. Era un talismán, entonces. Era un talismán, entonces. Por descarte. Tampoco. ¿Qué mierda nos ha dado? Era un escudo. Ah, sí. No, esto no es. No, esto no es. A ver. Bueno. Parece un escudo legendario, pero no tiene habilidad ninguna. Bueno, y aquí, pues, mil historias que nos hemos dejado. Y si tenemos encima a este man disparando... Este, fijaros que hemos visto varios de estos. Pero nunca me he visto en la obligación de tener que... Que obligarle a postrarse. Pero es que este dispara, tú. Ah, bueno. El último lugar de gracia. Y de aquí nos vamos a pirar y vamos a continuar por el otro lado. No me gusta la zona de nieve. A ver. Me gusta y no me gusta. Pero es que... Hemos hecho este pateo. Tiki, tiki, tiki. Y pocos puntos de gracia hemos visto. Para todo lo grande que es. Igual el problema es que no se ve bien. Vale, aquí vinimos también. Vale, era aquí, ¿no? Lo del árbol hierático. Vale, aquí avanzamos, pero vinimos a las bravas. Porque nos dejamos todos los ítems. Vinimos corriendo con las prisas de tal. Eh, nos hacen magias y cosas. Vale, hombre, piedra de forja, 8. ¿Qué más nos dejamos? Vale, aquí un tremendo de combate. Ah, bueno, bueno, bueno. Será tu opinión, crack. Bueno, eh, nos comportamos o qué. No, ¿verdad? Vale, vamos a ir al punto de gracia anterior. Así pillamos todo por orden. Porque aquí vinimos corriendo hasta el punto de gracia siguiente. Y ya está, sin pillar nada. Será este. A ver. Vale. Aquí es donde he estado farmeando hoy. O sea, no sé si tengo... No. Ahora mismo no lo tenemos. Voy a quitar este y me voy a poner el del abejorro. Porque fijaros la de experiencia que da. 2.480. Y estos mierdas, ¿cuánto daban? Ah, qué bien. Se ha venido un león rojo de esos. Y ala, tomar por culo. Vale, una duda me suscita. Quiero ver si puedo hacer así. Vale. Esto ya es otro nivel. Dos espadas de fuego. Vaya. Pero que no caiga otra vez el león ese. Que no sé de dónde ha salido. Ni quién lo ha invitado. A la ganga. Es que es mucha hemorragia lo que meta. Toma por saco. Dios, la hemorragia tardía. Ah, qué bien. Todavía no me acostumbro a los combos con dos armas. Es la primera vez que vamos así. Vale. Vale, voy a intentar sudar de estos. Aunque no debería. Machete de hierro. De esos tenemos ya unos cuantos de tanto farmear. Hostias. A ver tú, bobo. A que pierdo otra vez las almas. Efectivamente. Bueno, vamos a ir a buscar objetos directamente. Pasando de los bichos. Que se me da peor con dos armas, macho. Deberíamos tener más fuerza, pero no me noto más fuerte. Igual así. Esta mete bastante menos. Vale, vamos a hacer la virulea. Que ya paso de estar contra los mismos bichos todos los putos días. Aquí que no dan nada. Vale, por los pelos. Vale, y aquí es donde sí que estaba el león este. Fijaros la debida que quita. Pero bueno, muérete, perro. Esto mete bastante, ¿eh? Vale, vamos a pillar el objeto. Antes de que sea tarde. Ah. Pero esa no es la que necesito ahora. De esas tengo tres, creo. Aparte de la que gastamos, claro. Vale, y aquí estaba nuestro checkpoint. Aquí detrás no hay nada. Seguramente un caminito secreto por ahí abajo. Lo fijaros la de almas que se consigue aquí en nada. A ver, tremendo salto. Vale, opción uno. Ir por aquí. Opción dos. Aquí. Vale, ahí tenemos un bicho de esos asquerosos. Que invocan. Lo que hay que hacer es matar al caracol. Sin más. Bueno, vamos por aquí. Me parece menos peligroso. Bueno, he dicho, parece, ¿eh? Vale. Vale. Vale, podemos subir por la rama, imagino. Para volver. Vale. Vale, pero chupa magia que no veas, ¿eh? A ver tú, bobo. Buah, menos mal, chaval. Vale. Vale, ¿dónde está el otro? Ah, aquí está el cabrón. Vale, este no tiene nada que ver con las invocaciones. Pero bueno. Será tu opinión. Vale. 50.000 almas. Pero bueno, ya para subir de nivel creo que me piden 100.000 o algo así. Aquí, not bad. Vale, ahí ya hemos ido. Ahora el chiste sería intentar caer aquí. Recuperar esto. Vale, pero hay más. Si hay más significa que hay otro por aquí. Efectivamente. Vale. Va muy bien. Vale. Vale, aquí, ¿cómo sería el chiste? Correr y saltar, ¿no? De toda la vida. Bueno, casi. Caso es que escucho ahí un bicho. A ver, aquí he toparado, bicho. Vamos a pillar esto de chido. Esto es un punto de gracia, no, ¿verdad? Esto es un punto de gracia, no, ¿verdad? Esto me interesa. Esto mete bastante, ¿eh? Y eso que no tengo mucho arcano. Tengo el mínimo. El mínimo para usar el arma, claro. Vale. Por aquí no hay un punto de la jiji. A ver. Ah, no mames. Hostia. Ya no, no me anden pecoteando, güey. Vale, aquí tiene pinta de que hay un boss o algo. Bueno. Gigi, ¿no? Gigi, ¿no? 70.000 almas ya no es tan gracioso. Gracias. Yo creo que me tomas con esta. No. Vale, ¿dónde estaba el otro? Aquí. Guau. Full cacas. Let's go. Vale, a la primera. Por aquí suena a cangrejos de esos. Para bajos. Vale, ahora el chiste donde era. Ya en serio. Vale, pero ahí hay un camino secretillo. Aquí me gustaría tener tremendo arco. Vale. Mis almas, ¿dónde están? Eso para empezar. ¿Puedo ir por aquí? Es que creo que sí, eh. Uf. Me he hecho cacota. Vale, me voy a poner aquí a los printer cell. Con el otro. Y le va a caer una somanta de hostias que flipas. Pues nada, así se pierden 80.000 runas. Me he equivocado el botón. Le estaba dando al que no es. Pero bueno, voy a hacer la del salting bankies. Sin matar a nadie. En plan, speedrun. Speedrun no hit. Así. Bueno, alguna me llevo, ¿no? No, tal. ah hold it vale, y no le mato que bien, que fresco todo como me gusta o sea, llevamos literalmente media puta hora aquí sin avanzar, muriendo como Krillin anda que no pegan ni nada pues mira, ya que no tenemos almas ni tenemos nada vamos a ir directamente al boss y a rezar porque haya una efigie de marica o algo o en la puntería de los bosses vale, dime que hay una efigie de marica aquí o algo, vale, si hay oh Loreta bien, pues no tengo yo aquí estoy preparado como para magias ah, bueno que de dos hostias me borra bueno, es Loreta, ¿no? la caballero os acordáis que en juego de tronos había una caballero también bueno, le está reventando el Mimic con la espada sangrienta esta chuparla o de guerra de Loreta me sirve habrá algún punto de control aquí igual el Mimic sobraba para este combate pero bueno, da igual hemos perdido tanto rato que yo que sea tía nos han dado 241.000 más o menos las almas que he perdido en este episodio subir de nivel a ver un poquito de igual escala con arcano y uno más de guante es que me encantaría tener más PC la verdad para poder spamear las habilidades bien pero bueno nevermind ping 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 estoy bajando de más, ¿no? y lo dicho seguramente me ha dejado mil objetos pero como comprenderéis no voy a estar ahí muriendo todo el rato por un puto objeto vale esto es para bajar será el camino principal pero yo quería ir por el otro lado vale si voy por aquí que hay parecía un sitio como para activar ah, pero no para activar una gran runa esto que es vale o sea, nos quejábamos en los Dark Souls que había pocas titanitas de esas para subir el último nivel y en este hay a punta pala el pael a lo mejor se viene a combatarlo dios como te pongo chaval con esto si ese enemigo se puede farmear vale está aquí Milicent ¿qué dice la doña? sí en el caso me explica en el caso me explica estoy de la sangre de Melania pero en qué capacidad no sé lo que me puede ser hermana hija o una asalto lo que pasa aunque estoy seguro de una relación entre nosotros hay algo que tengo que volver a Melenia la voluntad que era una vez propia la dignidad el sentido de la misma que permitió resistir la llamada de Scarlet Rot la esperanza que abandonó para encontrar la medida de Rodan vale algo más vale sí que no sabes qué tipo de pariente eres con la otra pero aquí estás, vale si este enemigo respawnea, nos ha dado 10.000 si este man respawnea todo el rato que es el caso pues esto es el mejor sitio para farmear, sin duda o sea, le hacéis así un poquito, a ver 7.500, bueno se puede venir, gente salís aquí con la espada esta tal y decir, hola, que hace buenos días y otra vez para adentro y así pues está increíble que me puede matar sí de hecho me puede matar si se cubre un poco está difícil la cosa pero bueno imagino que se puede farmear su armadura aquí que claro esto ya se va de madre en cuanto a experiencia o sea, lo normal es que estuviéramos ahora mismo en la capital ¿no? para el nivel que tenemos no sé pero noto este arma rotísima seguramente con algún talismán de consumir menos puntos de concentración la barra azul estará OP esto vale espada de caballero imputrecible creo que ya la tenía a ver subinivel ¿cuánto nos piden? 104.000 bueno nos matamos un par de estos más y ya está lirio de Miquela uno más uno más no entres aquí que está Millicent un respeto ah bueno bueno podía pasar ¿no? no no esperaba que se quedase o sea que pudiese entrar o sea estando aquí el NPC de Millicent podrías tener un poco más de respeto ¿no? esto está chetadísimo chaval vale pues subimos un nivel y avanzamos nivel de qué de arcano subiría el arma 2 o sea el arma 2 tiene más ataque que la Oshigatana que es el arma 1 vale voy a subir un poquito de mente por el que dirán no se va a notar una mierda pero ahí está muéranse muéranse no se si esto lo van a nerfear porque no tiene puto sentido la verdad te llega llega un man en pvp te hace eso y que haces pues dice shock me voy a casa vale vamos a hacer la de salir por patas porque si no vamos a estar aquí mil episodios esto que es lo lógico sería explorar todo no no mames que son dos por aquí tiene hostia vale hay mucha gente aquí mierda muchísima peña ahí chaval la verdad la verdad es que estamos bien mamados si se matan entre ellos y me dan toda la experiencia a mí que no es poca hay como muchos puentes y muchos sitios por donde ir vale que ahora que es un enemigo tú a ver yo quiero avanzar por aquí por ver que hay más que nada colmillo viejo que hace hasta aquí o sea este sitio tiene pinta de ser más grande de lo que parece o sea se puede meter uno por ahí dentro bajar por aquí esto hay que venir despacito pero bueno ya que estamos seguramente muera vale vale bueno hostilidad hostilidad agresividad malos alimentos bueno ya que has bajado te parto la boca como te quedas hostia uno de esos locos aquí no se puede estar uno que me das vale rapidito rapidito no me caigo si me disculpa me tomo un colacao in your face y a ver que sale de aquí porque hay que bordear todo esto vale estamos bien estamos bien estamos bien hostia que son magos tú aquí te parten la cabeza fácil a ver dónde estaban mis almas estaban por aquí vale bien regresamos progresamos ah bueno y todo eso para matar a un enemigo esta zona también será buena para farmear cuánto nos piden para subir de nivel que claro no estamos subiendo nada nada importante 106.000 igual es una puta locura 106.000 vale por ahí será el camino principal estás tú que te cargas a estos voy a hacer la la del giwis vale todo por una espada ya puede ser buena ya puede ser buena a ver vale por ahí había peligro y mis almas estaban aquí no bueno me las ponen ahí en the face me piro bueno si tenéis cojones bajar aquí ah tienen cojones nos da la sensación de que no debería estar en esta zona porque a mí me la da vale mis almas deberían estar aquí justo en la puertita vale por ahí hay un camino por aquí hay otro y un cáliz runa de héroe esto no es una puerta no verdad o sea el camino principal es por aquí ah y por aquí que hay eso va a ser veneno no jodas bueno yo creo que aquí no deberíamos estar no tiene pinta la verdad si sale un boss y me mata cincuenta mil almas a la basura ah bueno putrefacción roja qué rico entra ¿no? bueno por suerte la armadura nos protege un poco pero poco encima si tengo que ir más lento que el caballo del malo vale es por aquí vale vale por aquí huele a checkpoint ¿no? bien podrían haber puesto uno aquí hasta dónde lleva a un checkpoint me sirve y por aquí es un atajo a dónde no le veo el sentido esto no va a ningún lado ahí abajo vale y por allí imagino que no he ido nunca toda esa muralla tal que tengo muchas almas si no me la jugaría más nada a ver y aquí se acaba el camino que ítem ah bueno pues será tu opinión y estos coletazos ah bueno como luchas esta mierda con la putrefacción no me dejaba sacar al Mimic por donde he llegado antes allí no sep vale era por aquí todo el rato efectivamente let's go vale pues no tengo un planning para este combate la verdad lo lógico sería pillar las almas que mira donde me las ponen los cabrones e intentar pirarnos de aquí o lucharlo por aquí no me quita mucho la putrefacción creo pero eso sí joder vale 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 esto es puro tirar de frasco de estos no imagino cuánta vida le queda nada me mata si se levanta para morir que bien pues no sé yo cómo hacerle mira que tenemos el hechizo de curarse la putrefacción pero entre que lo castea y no sé qué no sé cuánto ya la tienes otra vez bueno esas 50.000 almas las doy por perdidas eso está claro seguramente haya un talismán por ahí que me he saltado que justo será para la putrefacción de mierda yo lo que voy a intentar va a ser esto y sacarle aquí es que no se me ocurre otra que venga aquí rodar para los lados algo así ah bueno pero igual me saca del mapa bueno así pega un montón el cabrón estáis a tomar por culo cómo ha sobrevivido no lo sé se me acaba el mapa por cierto esto sigue yendo todo guay así bueno pues poquito a poco a ver sé que por nivel igual no debería estar aquí o por armadura o por set o por lo que sea debería quitarme esto igual porque de nivel estamos bien y ponerme esto ese talismán está guapo parece que no pero ha sido bastante útil hacer la misión de Ronnie bueno si hay algún talismán para la putrefacción imagino que lo tendré que buscar mira donde me ponen las putas runas a ver que lo inteligente sería pirarse y buscar un talismán para esta mierda porque por aquí nos va a tirar a base de placajes de estos ala dios mío cuánto le he quitado ni mierdas si el bicho en sí no es difícil lo difícil es la zona en la que sale esto ya hemos matado un montón a ver vamos a echar un vistazo por si tuviésemos algún encantamiento y no lo sepamos de antimierda de esa alivia la acumulación de sueño y locura de aquí nada cura el envenenamiento daños mágicos daños de fuego esto igual viene bien para combates ah vale esto te protege un poco vale eso está bien es que el combo que tenemos de hechizos está guay pero claro tenemos que usarlo tenemos que ir con un arma a una mano igual lo que interesa más sería hacer así y solo llevar esta entonces esto ya nos permitiría quitarnos este amuleto y ponernos a ver esto igual por ejemplo vamos a probar así salvo la chigatana le haría bastante daño también pero bueno por probar que no quede si acordáis que hubo un boss que al final lo matamos por cambiarnos el set de talismanes pues esto igual es la clave vale esto antes de nada hay que hacer así y aguantamos un pelín más vale y si no la espameamos otra vez vale ahí le hemos metido sangrado esto va a estallar y hay que ponerse esto otra vez joder lo que pega vale más o menos lo tenemos joder es que no se puede hacer nada macho vale todos los estos a la mierda ojo no 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 vale, ya estaría vale, semilla dorada y ahora no vamos a tener estos no vamos a tener estos para nada pero bueno haz que te invoque para ayudar a Millicent esto es para ayudarla y esto haz que te invoque para desafiar a Millicent o sea, para matarla o para ayudarla vale, vamos a ayudarla yo que sé hostias pero cuantas, cuantas hay pero bueno y Millicent no ayuda o sea, cuantas hermanas son Millicent ha muerto pues vaya, inútil pues nada, habrá que ponerse con ella todo el rato hacerle hacerle pill ¿no? que se dice a ver dónde está Millicent vale, allí pues vamos con ella a ver Millicent hija mía vale, ahí se ha cargado a uno eh, tiene tremenda espada curva vale, muertísimos eh, a mí no guarda vale, ya estaría ¿no? dedo sangriento vale, insignia con espada helada podrida este ya sé que es un talismán que hace lo mismo que el que tenemos pero enormemente ahí me lo voy a poner es este pero en vez de aumentar un poquito el daño lo mete bastante más vale, y Millicent ¿dónde está? allí está cuarteto eran cuatro pero le han quitado la hoja ¿no? 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 o sea que va a renacer la tal Malenia en este cuerpo vamos al punto de control ya nos han dado bastantes runas y ahora hay que volver aquí en teoría porque esta nos tiene que dar cosas no nos ha dado cosas vale, estamos un poco a tomar por el culo vale, primero que nada voy a subir de nivel ¿cuántos serán? ¿10.000? sí subir de nivel qué sé yo fuerza un punto arcano C yo subiría a vigor aunque habría que subir más lo del tema del peso vale, ya se hemos dicho que no era ¿será este? sí, era este ese bicho era muy tocapelotas no el bicho en sí sino el pestuceo ese o sea, el combo sería tener algún talismán que te reduzca la putrefacción más luego esa piromancia vale, ahí ya se ve que han dejado algo no, milicentro vale, aguja de oro inmaculado ¿no decías que te lo habían quitado? maldita troll me han quitado la aguja no, no te han quitado nada la tenías tú todo el rato vale pues ahora no sé dónde ir será para arriba ah, qué bien bueno, esto nos acelera el tránsito por ahí no es vale vale, hemos dicho que volver por ahí es tontería no había nada o sea, que el camino y está visto vale vale, pues igual por hacer el tonto pero bueno maldito fango de mierda esto es morado será por allí que por allí no veo entrada ni nada aquí hay como mucha florecilla o sea que puede que sea por aquí vamos a ver esto estaba aquí todo el rato vale, aquí ya hemos estado que leche, ¿no? vale, solo quería probar escaleras que suben y que bajan esas escaleras no las he visto esta donde lleva ojo caballero del árbol hierático pues como no sé dónde ir nos vamos a pirar de aquí ya volveremos aquí que nos dejamos vale, aquí había un puto dragón eso sí que me acuerdo que dije no veo un culo paso del dragón este y también había un montón de minas que explorar pero bueno vamos primero al putísimo dragón y yo creo que como episodio podemos dejarlo ahí matando a un gran dragón con este nuevo arma o sea, si el mímico ya puede salir será por algo vale, ¿dónde está el putísimo dragón? imagínate ver algo sería la polla ah, bueno voy a poner esto ah, bueno que deja ahí una nube de puta mierda bueno, ahí lo llevas ah, qué bien, ¿no? qué bien entra ese hielito mira el mímico se ha librado el cabrón esto, ¿qué es? oh esfera de minero, umbra, piedra pues no sabía yo que eso estaba ahí la verdad este dragón por lo que parece no te puedes acercar mucho porque suelta el hielo ese en los pies y te comes una verga no veo una mierda si os saca la patadita suelta hielo ojo bueno, el mímico ya vendrá, ¿no? el a su ritmo ahí está bueno, bueno, bueno vale, coletazo vale, coletazo a ver y para aquí todos estos bosses son así, ¿eh? no os pensáis que es por gusto pero con todo lo que se mueve hay que combatirlos a caballo que sí que es más fácil pero que vosotros queráis pero es que no queda otra aparte eso que no te puedes acercar mucho por el tema del hielo vale, ahí hay un poquito de sangrado total el mímico al estar entrenado pues tanquea bastante pero yo que sé vale, ahí es tagger vale, esto es tipiquísimo queda poca vida se pone todo salvaje vale, ya estaría vale, no soy tan rápido como los jakuyines como para hacer estos cambios en el último momento corazón de dragón vale, pues ya estaría no me dan la gran cosa voy a subir un nivelito dejamos aquí el episodio tal de Chile un poquito de aguante porque me gustaría poder llevar las dos katanas a ver a ver si puedo ya no ni de coña con esto con esto sí pero es que no quiero gastar un talismán o sea un hueco para eso bueno, así está más bien pues nada lo vamos a dejar por acá y a otro día pues más y tal lo vamos a dejar